Y como decía la nota, queremos seguir hablando de electromovilidad. Por eso hoy me encuentro con Felipe Zaitúa, que es gerente de planificación y productos en Kia Chile. ¿Cómo estás? Muy bien, Paulina. Muchas gracias por la invitación. Estamos felices de que estés acá. Y para comenzar, porque estamos hablando de electromovilidad y sabemos todo lo que ha hecho Kia hasta el momento en esa materia. Hablando un poco de la estrategia de sostenibilidad, ¿cuáles son las novedades? Mira, partir contándote que el objetivo de Kia a nivel mundial es transformarse en el principal proveedor de movilidad sostenible del mundo. Y para eso Kia entiende que no solamente es importante el desarrollo de la electromovilidad y vehículos que tengan una emisión muy baja en el uso del vehículo, sino que también en su fabricación. Y la fabricación, entendida tanto en la planta como en la materialidad de los vehículos. Es la planta, Kia está transformando sus plantas a que sean plantas carbono neutrales, o al menos tiene plantas que ya han dado grandes pasos en esa línea. Pero además Kia, en la fabricación de sus vehículos, está usando materiales reciclados y reciclables. Y tenemos algunos autos que incluso tienen 34 kilos de materiales reciclados o reciclables. Por lo tanto, en esto de transformarnos en una marca sostenible, entendemos que el proceso es completo. No solamente en el uso del auto, sino que también en su fabricación. Y entendemos la responsabilidad también que tenemos como ciudadano global de poder aportar y contribuir a la preservación del medio ambiente y a tener una mejor calidad de vida de este mundo que compartimos entre todos. Y muy importante también lo que estás mencionando, porque la verdad es que saliendo a las calles, preguntándole a la gente sobre electromovilidad, una de las principales dudas que tiene es eso. Como al final, ¿qué tanto se contamina al momento de crear un auto eléctrico no solamente manejándolo? Así que, ideal dejarlo claro desde el principio, por lo menos de Kia. Es un punto súper importante porque puede parecer bastante evidente el decir que, bueno, que un vehículo eléctrico, por supuesto en su desplazamiento, no genera emisiones, pero no es tan evidente y es importante que la gente sepa que la fabricación de estos vehículos son en plantas carbono neutrales o que están en camino a hacerlo y que se usan materiales, una gran cantidad de materiales que son reciclados o reciclables. Por ejemplo, dentro de los materiales reciclados usamos mucho plástico de post-consumo, utilizamos PET reciclado también y eso lo usamos en alfombra, en hilos, en tejido. Usamos eco-cuero y un punto súper destacado que a mí por lo menos me gusta mucho mencionarlo, que es que parte importante del plástico que Kia usa viene de una asociación global que tenemos con una organización que se llama Ocean Cleanup, que lo que busca es recoger plástico del océano y particularmente en el Pacífico hay una mancha gigante de basura en la cual ellos están recogiendo ese material, lo están reciclando y está siendo en gran parte utilizado por nosotros en la fabricación de nuestros vehículos. Excelente. Y hablando un poco quizá de cómo recibe hoy en día el chileno, la chilena la electromovilidad, porque también ustedes como empresa están desarrollándose hacia ese camino. La gente, por otro lado, ¿cómo ha visto la recepción? Mira, yo creo que hay una recepción cada vez mejor. El chileno está cada vez más interesado en vehículos eléctricos, no solamente porque hay una oferta muy grande de vehículos, ya no son dos o tres modelos, sino que hay una oferta muy grande, tanto de Kia como de otras marcas también, y que responde a las necesidades de los distintos segmentos de las distintas personas, autos más pequeños, autos más grandes. Dicen que cada vez es más accesible, ¿no? Y cada vez más accesible. De hecho, nosotros lanzamos recién un vehículo, un SUV, que es el EV5, el Kia EV5, que tiene en términos de contraprestaciones, las mismas contraprestaciones que el mejor vehículo a combustión, pero un vehículo eléctrico y a un precio mucho más accesible. Y lo que te decía es que me parece que el chileno no solamente va encontrando vehículos que calzan mejor con sus necesidades, sino que cada vez es más consciente del impacto que las cosas que hacemos cada uno de nosotros y de la empresa de las cuales compramos productos, que ese impacto sea el menor posible. Por lo tanto, nosotros nos damos cuenta que cada vez están más interesados en entender, no solamente temas relacionados con el vehículo, sino que cómo se fabrica y qué materiales utilizan. ¿Hay un desarrollo entonces? Por supuesto que hay un desarrollo. Sin ir más lejos, nosotros, por ejemplo, lanzamos el Kia EV9, que busca responder a necesidades de familias más grandes, con tres corridas de asiento, con siete capacidades de siete asientos. Ahí se van adaptando a lo que finalmente el mismo usuario va pidiendo. Por supuesto. Entonces, nosotros no podemos esperar que los clientes se adapten a lo que nosotros podamos ofrecerles, sino que nosotros vamos ajustando nuestra oferta de productos, la vamos ampliando cada vez más. Hoy día en Chile tenemos tres modelos eléctricos, pero estamos a dos, tres años de tener ocho modelos eléctricos en Chile respondiendo a distintas necesidades y además que el cliente chileno se va encontrando cada vez o va conociendo mejor los beneficios que va teniendo, que van más allá de cuidar el medio ambiente. Por ejemplo, van a gastar muchísimo menos en combustible. Andar un kilómetro en un vehículo eléctrico es mucho más económico que un kilómetro en un vehículo a combustión. Existen ciertos beneficios también que otorga el Estado, del tipo, hay una reducción en el pago al permiso de circulación, no pago de impuesto verde, por lo tanto el chileno se está empezando a dar cuenta que esto que parecía que era muy caro y muy lejano está siendo cada vez más accesible. Y Felipe, de forma breve, hablando de que este es el segundo capítulo de Electromovilidad que tenemos acá en Agenda Sustentable, si puedes darle un mensaje a la gente recalcando un poco lo que estabas diciendo, que al final el 2035 está a la vuelta de la esquina básicamente. Sí, el 2035 está a la vuelta de la esquina, el gobierno de Chile ha definido como una prioridad el que al 2035 solo se estén vendiendo vehículos eléctricos en Chile y eso si bien va de la mano con algunos subsidios que entrega el gobierno en términos de impuesto verde o en términos de reducción de permiso de circulación, sino que también va del lado de las marcas en que hemos ido ajustando nuestra oferta, hemos ido trayendo cada vez más modelos y por otro lado la gente también ya se lo empieza a topar los vehículos eléctricos en el transporte público. Por ejemplo, en Chile contamos con más de 2600 buses eléctricos transformando a Chile como uno de los países de la región con mayor cantidad de buses eléctricos y Santiago en particular como una de las ciudades con mayor cantidad de buses eléctricos en el mundo excluyendo o dejando aparte China. Y por otro lado en el transporte público de pasajeros, digamos taxi, cada vez los chilenos también empiezan a ver que hay más taxis eléctricos, por lo tanto la electromovilidad está llegando desde distintos lugares y cumplir este objetivo al 2035 me parece que va a depender de todos pero tenemos que convencer a la gente de que vea estos beneficios que son concretos y que están hoy presentes. Excelente. Con ese mensaje, hablando de la importancia de la electromovilidad nosotros nos despedimos. Muchas gracias Felipe por haber venido aquí en la Sustentable. Y con esto nosotros cerramos, nos volvemos a encontrar la próxima semana como siempre por las pantallas de T3 en vivo. Que estén bien.